Eres más pura que el sol más hermosa que las perlas que ocultan los mares A ti sola entre tantos mortales de pecado el Señor te libró Con los rayos de luz que te inundan, los arcángeles pesan tus pies Las estrellas su frente circundan y hasta Dios complacido te ve Eres más pura que el sol más hermosa que las perlas que ocultan los mares A ti sola entre tantos mortales de pecado el Señor te libró En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El amor y la paz de Jesucristo nacido de la Virgen María estén con todos ustedes Bienvenidos hermanos y hermanas a la celebración de la Eucaristía En medio de este tiempo de la cuaresma como si fuera un viento fresco Viene a nosotros la celebración de la solemnidad de la Anunciación del Señor Tal y como lo vamos a escuchar en el texto del Evangelio El Señor envía al ángel Gabriel a una ciudad pequeña de Galilea llamada Nazaret A una joven llamada María desposada con José para proponerle que sea la madre del Salvador Y en el sí de María nosotros encontramos la gran posibilidad de darle cabida a Dios en la historia Porque precisamente lo que celebramos hoy llenos de júbilo es que Dios ha venido Dios ha entrado en la historia Dios se ha hecho uno de nosotros Como lo expresa hermosamente el Evangelio de Juan La palabra se ha hecho carne, se ha hecho humanidad Y ha puesto su casa entre las nuestras Y hemos contemplado su gloria, la gloria del Hijo único de Dios Por eso los invito para que contemplemos y adoremos El misterio de la encarnación que es el misterio central de nuestra fe Dios está con nosotros Y lo hacemos con el corazón y la fe de la Santísima Virgen María Los invito para que pongamos todas nuestras intenciones Para que oremos por las personas enfermas y sus familias Para que sigamos sosteniendo con la plegaria al personal médico y sanitario a los gobernantes Oremos por quienes hoy están cumpliendo años Agradecemos con ellos el don de la vida Y de una manera muy especial siempre el 25 de marzo es la celebración del niño por nacer Oremos por las mujeres embarazadas para que el Señor les regale la posibilidad De llevar a término este milagro de la vida Así como el Hijo de Dios se gesta en el vientre de María La vida sigue teniendo más poder Y ha vencido el medio de nosotros En cada varón y mujer que viene a este mundo Iniciemos entonces la celebración Reconociendo con humildad que somos pecadores Y pidiéndole al Padre bueno Que nos dé el perdón Y nos conceda la paz Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Dídanos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten misericordia de nosotros 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 Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. La encarnación y la Pascua son los misterios centrales de nuestra fe. Por eso alabamos y bendecimos al Señor por sus maravillas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor, tú has querido que la palabra se encarnase en el vientre de la Virgen María. Concédenos por tu bondad que cuantos confesamos a nuestro Redentor como Dios y como hombre verdadero, lleguemos a hacernos semejantes a Él en la naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del profeta Isaías En aquel tiempo el Señor habló a Cás Pide una señal al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió a Cás No la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces, dijo Dios, escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mí, Dios. Pues el Señor por su cuenta, os dará una señal, mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios Te alabamos Señor Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído, no pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío lo quiero y llevo tu ley en mis entrañas. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad He proclamado tu salvación ante la gran asamblea No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad No me he guardado en el pecho tu defensa He contado tu fidelidad y tu salvación No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados Por eso, cuando Cristo entró en el mundo dijo Tú no quieres sacrificios ni ofrendas Pero me has preparado un cuerpo No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias Entonces yo le dije lo que está escrito en el libro Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad Primero dices No quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas Holocaustos ni víctimas expiatorias Que se ofrecen según la ley Después añade Aquí estoy yo para hacer tu voluntad Niega lo primero para afirmar lo segundo Conforme a esa voluntad Todos quedemos santificados por la oración del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez para siempre Palabra de Dios Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día que lo impongo Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Hermanos y hermanas El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les proclamo el Evangelio de Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti, Señor A los seis meses El ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre llamado José De la estirpe de David La virgen se llamaba María El ángel entrando en su presencia dijo Alégrate Llena de gracia El Señor está contigo Ella se turbó ante estas palabras Y se preguntaba Que el saludo era aquel El ángel le dijo No temas María Porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Será grande Se llamará hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David Su padre Reinará sobre la casa de Jacob Para siempre Y su reino no tendrá fin Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer Se llamará hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya esta de seis meses La que llamaban estéril Porque para Dios Nada hay imposible María contestó Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y la dejó el ángel Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La única religión del mundo Que afirma la encarnación de Dios Es el cristianismo Una encarnación que nos hace caer en la cuenta De que definitivamente Dios se ha enamorado De la humanidad Cuando nosotros contemplamos Y no solamente ahora por la crisis Que estamos viviendo A propósito de esta pandemia Que nos asola Sino que contemplamos Los acontecimientos de los últimos tiempos Pudiéramos creer que de alguna forma La humanidad, lo humano Es un proyecto fallido Como que no fuimos capaces De estar a la altura Del proyecto que somos Como si esto de ser humanos Nos hubiera quedado tan grande Que al final Solo hubiésemos podido De alguna forma Concebir el fracaso Y la destrucción Sin embargo Esta solemnidad preciosa Nos recuerda Nos vuelve a poner En nuestro interior La certeza del infinito amor Que Dios nos ha tenido Tanto amó Dios al mundo Dice el Evangelio de Juan Que le ha entregado A su propio hijo Para que el mundo Tenga vida Y la tenga en abundancia Tanto amado Dios A la humanidad Que a pesar de sus desaciertos Y de sus fracasos Dios ha querido Hacerse hombre Y es lo que precisamente Nos convoca en este día Y pudiéramos preguntarnos ¿Cuál ha sido el camino Que ha tenido Dios Para acercarse a nosotros? ¿Cuál ha sido la pedagogía divina Para que Dios Entre en la historia? Y lo primero que tenemos Que afirmar Según el texto del Evangelio Es que Dios No nos ha salvado Desde afuera Dios no ha hecho Una intervención Sobrenatural y milagrosa Rasgando los cielos Y descendiendo en la gloria Para que todos los seres humanos Nos sometamos A su majestad Y hagamos su voluntad La transformación del mundo No ha pasado Por una presencia Digamoslo Abrumadora de Dios Que arrasa Con todo Para que todos sepamos Cuál es su poder Dios ha elegido Un camino inédito Extravagante Si pudiéramos decirlo Dios ha llegado Dios ha entrado Dios se ha metido En la historia Haciéndose Uno de los nuestros Pero por el camino Impensado De la pequeñez De la fragilidad De la pobreza De la marginación Miren donde arranca Todo Arranca en una pequeña aldea De una región Que todos tenían Por marginada Por una región Que era considerada En Israel De paganos De personas indeseables Personas empobrecidas Galilea Era una región Mal vista Por los judíos Y es precisamente Allí en esa localidad De Nazaret Donde hay una campesina Sencilla Virgen desposada Ante quien Dios Está presente Para proponerle Esta gran misión De ser la madre Del futuro Mesías No ha elegido Dios lo grande Lo aparatoso Lo vistoso No se ha encarnado En el vientre De una de las mujeres Del emperador Augusto Ni tampoco lo ha hecho En el vientre De Herodes el Grande Ni lo ha hecho En el vientre De una de las mujeres De los sumos sacerdotes O de los escribas O de alguno De los grandes Y poderosos Lo ha hecho En el vientre De una mujer sencilla De una mujer anónima Sin protagonismos sociales Sin ningún reconocimiento Tal vez viviendo En la periferia Como lo dice El Papa Francisco Y esto nos está mostrando Cómo actúa Dios Y yo pienso Que precisamente En estos días Nosotros necesitamos Captar esta presencia Portadora de sentido En medio de nosotros Necesitamos sentir Al Emanuel Al Dios Con nosotros Pero desde lo pequeño Desde lo sencillo Ahora que lo grande No tiene cabida En medio de la crisis Ahora que no sirve Lo aparatoso Lo vistoso Lo espectacular Ahora donde tenemos La palabra La salvación Nosotros debemos Nosotros debemos Encarnarlo Y entregarlo Este mundo Necesita a Dios Y Dios Quiere estar En medio De nosotros Los invito A que profesemos Nuestra fe Creo en un solo Desde allí Desde allí Desde allí A venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Madre mía Que estás en los cielos Envía consuelo A mi corazón Cuando triste Llorando Te llame Tu mano derrame Feliz bendición Luna bella De eternos Fijoles Manojo de flores De aroma inmortal Embalsame Mi pecho Tu ambiente Y alumbra En mi mente Y alumbra En mi mente Tu luz celestial Embalsame Mi pecho Tu ambiente Y alumbra En mi mente Y alumbra En mi mente Tu luz celestial Dígnate Señor Aceptar los dones De tu iglesia Y pues Reconoce Que ha tenido Su origen En la encarnación De tu único Hijo Haz Que tengamos En nosotros El don De la alegría Para celebrar Este misterio Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque la Virgen Creyó El anuncio Del ángel Que Cristo Por obra Del Espíritu Santo Iba a hacerse Hombre Para salvar A los hombres Y lo llevó En sus purísimas Entrañas Con amor Así Dios cumplió Sus promesas Al pueblo De Israel Y colmó De manera Insospechada La esperanza De los otros Pueblos Por eso Lleno de júbilo Cantamos Tu gloria Santo 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 El Señor El cielo Y la tierra Están llenos Sentir Oh sana Oh sana Oh sana Los ángeles Cantan Oh sana Oh sana Oh sana Cantemos Adiós Bendito Es Cristo El que Tiene En el nombre Del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Los ángeles Cantan Oh sana Oh sana Oh sana Cantemos A Dios Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu Y los conviertas En el cuerpo Y la sangre De tu hijo Muy amado El mismo La noche De su pasión Tomó pan De la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomada Y comede Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomada Y bebé De todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En memoria En memoria Mía En medio De nosotros Está Jesucristo Él es el sacramento De nuestra fe Padre Celebramos El memorial De la entrega Salvadora De tu hijo De su muerte Y resurrección Y te damos gracias Porque nos haces dignos De estar en tu presencia Acuérdate Señor De la iglesia Del Papa Francisco De nuestro obispo Ricardo Acuérdate También Señor De quienes Al muerto Y concédenos Que un día Con la Virgen María San José Y todos los santos Poder vivir Contigo En el cielo Y compartir Eternamente La vida eterna Cantando Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Dios nos ha hecho Hijos en el Hijo Que se ha encarnado Por nosotros Unámonos A todos los hombres Y mujeres De buena voluntad Y digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos libres De pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Danos 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 La paz Danos 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 La paz Jesucristo Jesucristo el Señor Está en medio De nosotros Él es el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Hacemos la comunión Espiritual En este momento Contemplamos El misterio Del amor De Dios Por nosotros Y nos unimos A los hermanos Y hermanas En la fe Que celebran Este misterio Yo también Aquí estoy Señor Pidiéndote Me enamores Llévame al desierto Háblale a mi corazón Pronuncia mi nombre Señor Háblame amado mío Quiero escuchar Cuáles son tus caminos Quiero entender Cuánto esperas en mí Háblame Señor Enamórame de ti Oremos Confirma Señor En nosotros La verdadera fe Mediante los sacramentos Que hemos recibido Para que cuantos Confesamos al Hijo De la Virgen Como Dios Y hombre verdadero Podamos llegar A las alegrías Del reino Por Jesucristo Nuestro Señor Con la actitud De María Con su disponibilidad Total para decirle sí Al proyecto de Dios Encarnémoslo Y démoslo al mundo Porque hoy Más que nunca El mundo Necesita a Dios El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y sus familias Y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Pueden permanecer En paz Demos gracias Demos gracias A Dios María Tú Que me llenas De amor Eres la luz Que me lleva El Señor En mi canción Te traigo Poemas Que nacen De mí En las mañanas Cuando sale el sol Veo tu rostro Cerca del Señor En la estampita Que cuelga En el cuadro De mi habitación Dios te salve María 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 Virgen pura En el parto María María En tus manos Ponemos Nuestra fe Y esperanza Madrecita querida No te apartes De mí